Y sigue el asombro por el accidente registrado el pasado sábado en horas de la tarde en una de las subestaciones del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Allí un hombre resultó gravemente herido y permanece a esta hora en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander. Paula Henao, muy buenas tardes. ¿Cuál es el estado de ese hombre? Compañeros, muy buenas tardes. Así es, un accidente se presentó en la subestación de bombeo de Bosconia del acueducto metropolitano de Bucaramanga, donde un trabajador resultó gravemente herido. Dos trabajadores fueron impactados por una cuerda eléctrica de alta tensión de la subestación. Uno de ellos presenta quemaduras en el 80% de su cuerpo. El ingeniero José Oscar Serrano, que es el que está recluido en el pabellón de quemados del Hospital Universitario, y otro trabajador que tuvo lesiones en su brazo izquierdo. Este trabajador ya fue dado de alta. Ese día la electrificadora de Santander tenía programados mantenimientos en la planta, por lo que el equipo del acueducto aprovechó para realizar los suyos. Nos informaron que una persona de amplia experiencia allí en el acueducto había presentado un accidente de tipo eléctrico al intervenir un activo que estaba energizado. Desafortunadamente en el desarrollo de estas actividades hubo un accidente grave. Tenemos un trabajador en un estado muy crítico. Hasta el momento no hay explicación alguna de los hechos ocurridos. Es motivo de investigación y se harán los procedimientos que corresponden. Integrantes del sindicato del acueducto también se encuentran sorprendidos ante lo ocurrido. Eso nunca había sucedido en el acueducto en la historia de la empresa. Entonces estamos preocupados con eso y de verdad que estamos esperando las investigaciones que arrojan y saber realmente qué fue lo que sucedió. Por el momento el acueducto metropolitano de Bucaramanga seguirá haciendo las respectivas investigaciones para dar con la causa el suceso. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Sigan ustedes en estudio. Muy buenas tardes.